Dirigida por Dan Trachtenberg, mejor conocido por Ten Cloverfield Lane y el cortometraje del 2011 Portal No Escape. Tenemos la quinta película dentro de la franquicia de Predator y la primera en ser una precuela. No, las películas de Alien vs Predator no cuentan. Protagonizada por Amber Mid Thunder, la historia se desarrolla en 1719 y trata sobre Naru, una joven pero hábil guerrera comanche que busca proteger a su tribu del Yautja. Y sin lugar a dudas esta es una de las mejores de la franquicia y en ocasiones supera a la original. En mi corazón siempre la original va a ser mi favorita. Esta en cuanto a calidad se da los puños en sus mejores momentos. En general no creo que sea la mejor película. Por ejemplo en Prey hay desarrollo de personajes mientras que en Predator el único desarrollo de personajes que necesitas es este. En la historia vemos como Naru junto a su perro Sari intenta demostrar que puede ser una guerrera tan buena como su hermano Tabe. Pero cuando comienza la película ella no está 100% lista para esto. Y es por eso que es genial ver como este personaje va desarrollándose, puliendo sus habilidades, eliminando sus debilidades, descubriendo los terrenos a su alrededor y como estos le pueden dar una ventaja y conociendo a su enemigo. Y la actuación de Amber la partió. O sea ella tiene el peso de cargar la película y lo hace obviamente con la ayuda de la dirección, el guión, los efectos visuales, que todo eso está súper bien y el resto del venco. Pero es ella el enfoque total y toda la película la vemos a través de sus ojos. Por eso es que funciona el filme porque es un Mary Sue. Ella es un personaje que es simplemente una mujer que quiere hacer algo que normalmente los hombres hacen, que esa es parte de su historia. Pero uno entiende el personaje y es justificado en la historia y el personaje se gana a uno y probablemente el mejor personaje de la franquicia desde la original. Y es bien curioso ver como todo el mundo la subestima incluyendo al Predator. Recuerden, Dutch no le ganó al Predator porque sus vices son del tamaño de mi cara. Dutch le ganó al Predator porque usó su cabeza. Y eso de cierta forma es lo que hace Naru. No exactamente igual que Dutch, pero más o menos. Este libreto se la ingenia para ser uno con mucho desarrollo a pesar de que no es uno muy elocuente en diálogo. La versión que yo vi fue la doblada a Comanche y fue una experiencia bien nítida verla así. Hablando de la experiencia, esta película pudo haber estrenado en cines, pero me alegro que haya estrenado en Hulu porque creo que le da una visibilidad a esa plataforma que está lleno de excelente contenido que muchas veces es infravalorada porque está HBO Max o está Netflix o el mismo Disney Plus y lo Amazon Prime. Para mí que soy fanático de los Road Shodder. Y muchas veces Hulu, el contenido de Hulu, pues yo tengo Hulu pero ni lo veo. Y esta es una película que me hace recordar, ah, tengo un watch list en Hulu y quiero ver Rey, quiero ver The Nice Guy otra vez, quiero ver The Princess. A pesar de que la película es bien buena, como que le faltó algo, el elemento más bombástico o quizás ese un poco más pesado en el drama para para que estuviera en cine. Creo que es una película perfecta para streaming services, ya que es un filme de mediano presupuesto y pues se nota especialmente en el CGI, no todo el CGI es malo, hay partes que es malo especialmente cuando vemos al Predator brincando de árbol en árbol, pero muchas veces excelente. El oso en CGI es horrible. El oso en CGI está malito, pero uno se lo perdona más porque está en streaming services. En cine hubiera sido una crítica más pesada porque, o sea, yo vi The Revenant. Hablando del CGI y el Yautja, me encantó. Esta es una de las versiones más brutales que uno ha visto. Este Yautja es como si fuera Jason Borges. De hecho, se tira el espiral a los Kane Hodder. Es bien interesante ver la tecnología de cientos años en el pasado de esta especie, como no es tan sofisticada como la película del 87, pero sigue siendo años luz avanzada a la de los humanos, especialmente a los nativos americanos, incluso a los franceses colonizadores. Y el armamento que tiene, la lanza, la pistola, el escudo, que hay una muerte con el escudo, que está en la madre. El casco que es diferente, que parece el cráneo de un animal. Todo eso está cool. Pero también la caracterización del personaje es una, bien fiel a lo que conocemos de estos extraterrestres, de esta especie. Y me gustó mucho porque a diferencia de la original, que básicamente se mantiene ese misterio de la revelación, pues la película asume que ya tú sabes cómo se ve un predator. Y pues es un poquito más activo. Sin embargo, es un poquito más activo, pero no es que tú lo ves desde la primera. Tú ves la nave que lo deja en la tierra. Tú lo ves estudiando a los depredadores de la tierra para buscar cuál es el digno de enfrentarse a él. Lo vemos primero con una serpiente, luego con un lobo, luego con un oso y finalmente obviamente con los humanos. Y la escena en el campo, ¿verdad? Está seco. Esa escena está en la madre. Esa escena es como si mezclaras la escena de la trinchera de Wonder Woman con la escena del maizal de Freddy vs. Jason. Pero incluso mejor en el contexto de la película, claro. Y ver al extraterrestre masacrando a todos estos tipos está en la madre. So, hicieron un gran trabajo con el Yautja. Cuando revelaron la cara, el diseño que utilizaron es una referencia a otra de las películas. O a mi entender fue una referencia a otra de las películas. Y no me encantó. Pero no es un diseño que es original. Es un diseño que hay un precedente en la franquicia. Y otro aspecto que me encantó es que fuera una precuela. Si me preguntan a mí, yo no haría una secuela directa de esta, sino una precuela más para atrás de Predator vs. Samurai. O sea, Seven Samurai vs. Predator. Eso es, chavos. Para mí, yo... La cinematografía, especialmente en el primer acto, fue bien cautivante. Estos tomas panorámicas, buena utilización de Drone Shot, pero también buena utilización de Dolly Shot, cómo se mueve la cámara, la colorización está bien bonita. Hace que esto se vea una película mucho mejor de lo que uno esperaría. Hace que se vea de cine. Y eso es uno de los factores por los que quizás hubiera sido buena estrenarla en el cine. La dirección de esta película estelar le da una identidad propia que la hace destacar de las otras tres secuelas de la franquicia. A la misma vez que logra hacer referencia un poquito heavy en las referencias a la película original, pero hay otras referencias un poquito más más tricky de darse cuenta. Referencias un poquito más sutiles, que a mí me encantaron, como las armas del Predator, el diseño del personaje. Ahí es donde el film me destaca. Cuando se tienen las líneas de la primera película, es como que... Para mí esos momentos no funcionaron. Y a pesar de solamente durar 100 minutos y tener un ritmo narrativo decente, esta es una película que no sé si debió durar 10 o 20 minutos más o 10 o 20 minutos menos. Porque va al punto. Es una película que va bien al grano y esa parte sí me gustó. Pero hay momentos en donde el ritmo narrativo se comienza a estirar, especialmente a mitad de la película, y como que se siente que faltan minutos. Se siente que dijeron, no, cortar, 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 cortar. Y quizás esta era una historia que se merecía unos minutos más o cortar segmentos enteros. Creo que a pesar de ese pequeño Nick Peaky, es una película bien entretenida, una película que voy a volver a ver, un filme que es una digna precuela de la original y una digna entrega de la franquicia. Fuera del CGI y que quizás la música no es la más memorable, el score de Alan Silvestri es plan la madre. Fuera de eso, es un filme bien hecho. Creo que pudo avanzar un poquito más en el primer acto, ya que ahí es que vemos todo el desarrollo del personaje de Nara y después se siente un poco repetitivo, porque lo vimos en el primer acto, que ella no es 100% capaz de ejecutar una cacería. Y eso creo que al verlo más de una vez, afecta, pero a la misma vez entiendo por qué está ahí. Y en verdad, bien entretenida, se la van a disfrutar. Si no la han visto, si tienen dudas, disfrútasela. Si ya la viste, déjame saber en la sección de comentarios qué te pareció. Pero, mientras haces eso, entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le doy a Prey una B. Pero, esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Si quieres dar la milla extra y ayudarnos de manera monetaria para que podamos seguir mejorando nuestro contenido, lo puedes hacer a través de Patreon. Voy a dejar el enlace en la descripción abajo. Este fue Mac de CinePR y será... Hasta la próxima. ¡Tumbo! ¡Suscríbete al canal!